qué pasa campeonatos como estamos hoy estoy aquí para contar las noticias novedades de battlefield 2042 bueno como ya sabéis el día 19 va a ser el lanzamiento del juego la beta todavía es una incógnita aquí son cerca de las cuatro y media de la mañana en españa madrugada de miércoles a jueves y os digo esto porque estaréis viendo el vídeo ya en jueves y es que mañana es un día muy complicado para mí y quería daros mi opinión porque he puesto lo que es el vídeo de la noticia pero quería daros mi opinión pero no en caliente sino una vez ya ha salido he estado viendo la información he estado viendo lo que opináis vosotros suscriptores he estado viendo lo que opina la gente que lleva mucha comunidad detrás como ya sean youtubers o personas de interés y para dar una opinión pues realmente desde un punto de vista que a lo mejor si lo veo desde mi punto de vista individual el árbol no me deja ver lo que es el bosque vale entonces me quería tener una visión más amplia bien pues dicho esto os tengo que decir que hay de todo o sea hay gente muy enfadada hay gente enfadada pero que no quiere reservar el juego ya hay gente que está todavía apoyando a electrónica ya dais porque entienden sus razones hay gente que piensa que las formas han sido malas ya no ha habido comunicación y tienen el retraso hay de todo uno de los más enfadados ha sido de nipc por lo menos en un principio yo creo que luego se lo tomará diferente pero es comprensible todo esto y fijaros ha puesto ahí una imagen del comunicado como si fuera ciberpunk ya sabéis lo que ocurre con ciberpunk también ha puesto esta imagen de aquí y esta es una de las imágenes posiblemente más críticas ya que sabemos que dijeron que en septiembre iba a ser la beta y está ya no es oficial pero con esa última frase de que a final de mes actualizarán fecha de la beta pues lo más seguro que se nos venga octubre vale también tengo que decir que al hilo de todo esto después de ese comunicado la gente que está poniendo todo su empeño en que el juego salga bien ha estado poniendo mensajes como este este es oliver oliver anderson es uno de los que están desarrollando el juego así que algunos de ustedes se sienten decepcionados por el retraso pero las circunstancias han sido difíciles y el tiempo extra nos permitirá pulir las últimas partes del juego de calidad que queremos me estoy divirtiendo mucho desarrollando este juego y no puedo esperar a que lo juegues pues igual que esté este tweet tenemos más tenemos aquí a darco que comenta sólo debe saber que todos ponemos nuestro corazón en el juego todos los días y que todos soñamos con hacer el mejor battlefield de todos los tiempos gracias por ser un gran apoyo estoy seguro de que nos divertiremos jugando juntos una vez esté disponible y aquí vemos a fréderick que comenta battlefield se retrasa todos estamos trabajando muy duro para hacer de este campo de batalla que es lo que todos esperamos pero lamentablemente lleva más tiempo el juego ya es muy divertido pero necesita estar más pulido gracias por todo el apoyo y pensamientos positivos realmente los que son los trabajadores que son los que ponen el empeño y ponen su esfuerzo y ponen iba a decir su sudor pues sí o sea sus horas se echan ahí trabajando y cuando tú te gusta tu trabajo y quieres hacer las cosas bien pues te preocupas y por eso estos mensajes ellos entienden que mucha gente está muy molesta y yo también entiendo que con razón sinceramente el que no hayan comentado nada hasta estos momentos que hayan tenido que ser jeff grab y otros insiders que han levantado la liebre diciendo que se iba a retrasar el juego que lo hayamos tenido que saber de ese modo que haya movido una montaña vale que ha movido toda la montaña y que hayan levantado esa liebre y que ha producido esto que lo que vais a ver aquí en pantalla esto una bajada de en bolsa de las acciones de electrónicas entonces uno piensa esto realmente si no hubieran levantado la liebre los insiders seguiríamos todavía sin saberlo electrónicas a lo mejor no les hubiera dado el permiso para poder hacer ese comunicado porque yo no sé realmente desde cuándo saben que no íbamos a jugar la beta bueno que el juego el 22 de octubre vale y iban a retrasar los 19 de noviembre pero claro desde cuándo desde cuándo lo saben porque no nos lo han dicho realmente nunca lo sabremos tenéis que pensar que nosotros lo pensamos como jugadores pero ellos electrónica eso es una empresa y esto es lo que manda seamos realistas entonces si lo dicen antes y hay una caída brutal en bolsa a lo mejor no les compensaba a lo mejor es esta caída que ha habido pues intentaban que la cuba fuera más más llana de alguna forma no sé alguna estrategia imagina que tendrían pero realmente les ha pedido contrapié y ahí lo tenéis sinceramente me parece que no han hecho las cosas bien pero no sé si han tenido opción le digo desde desde dice estoy hablando de la desarrolladora porque los mensajes que habéis visto es de la gente que está trabajando en el juego hay que diferenciar totalmente de lo que estáis de lo que es electrónica aunque van juntos pero uno es el que pone la pasta y otro es el que pone el trabajo vale entonces yo estoy 100% con estos trabajadores pienso que van a hacer un gran battlefield están poniendo el corazón en ello y simplemente vamos a tener que esperar un mes hemos esperado mucho imposiblemente ese retraso de información esa no información no es culpa de dais lo dejo ahí y creo que deberíamos de darle ese voto de confianza esto es un mensaje positivo porque yo pienso que va a ser un gran battlefield mucha gente incluido mis amigos en whatsapp estaban ya hasta criticando esa alfa técnica y yo estaba diciendo que esa alfa este hace un año las imágenes son de hace un año cuando veamos el juego terminado va a ser totalmente diferente va a ser una brutalidad seguro y en cuanto a la beta pues no sé si pondrán ya un lo que es el escenario muy parecido yo creo que sí a lo que es el juego final porque sinceramente tienen que volver a meter el hype en la gente como lo metieron cuando fue el trailer vale chicos y no tengo nada más que decir simplemente que yo personalmente pienso que la no comunicación ha sido realmente algo que nos ha fastidiado a todos a mí el primero no entendía que estaba pasando y ahora que realmente sé que están teniendo problemas lo puedo entender pero no por parte de dais sino por parte de electrónica ya que ellos piensan como empresa vale ahora con dais yo estoy 100% porque sé que están trabajando y están haciendo un trabajo muy duro con los chicos de dais también pienso que si no han si no nos han dado esa información ha sido por eso es opinión personal igual me equivoco pero a mí me huele a eso así que chicos yo os digo si no habéis reservado el juego espero os a la beta si queréis devolver al juego o sea que os devuelvan el dinero pues que os devuelvan el dinero y probar la beta sólo os pido que lo probéis porque yo sigo confiando en los chicos de dais y creo que van a hacer un gran trabajo y cuando probemos el juego nos vamos a volver a enamorar de battlefield tienes que pensar que como mucha gente decía cuando iba a ser este juego posiblemente sea la última bala de electrónica y dais en battlefield porque mucha gente sino al final va a dejar la saga si este juego no sale como tienen planeado posiblemente mucha gente deje la saga y os digo más este battlefield 2092 pienso que va a ser un juegazo sinceramente lo pienso y creo que vamos a disfrutarlo mucho tiene muchas cosas tienes que pensar todo lo que trae y creo que hay que darle ese tiempo para terminarlo para que sea el mejor battlefield de todos así que chicos no tengo nada más que decir simplemente espero que os haya gustado el vídeo y hoy no voy a decir ni suscribiros al canal ni nada simplemente os pido que juguéis esa beta y que disfrutéis del nuevo battlefield cuando tengamos oportunidad hasta luego chicos